¿En español? ¿Cómo lo prefiere? En español. Bueno, buenas noches y gracias de haber venido. Es un placer, los canales están igual para mí, o para ti en Rincón Vita, poder recibirlo. Y, bueno, presentarles un poco, un abanico pequeño de lo que realmente es la proposición del nuevo trator que estamos desarrollando con el café. Está basado en comida peruana, pero tenemos la opción abierta a todo tipo de cocina latinoamericana en el mismo tiempo que comida internacional. Por el momento, nuestro principio de base es comida peruana. Estamos tratando de desarrollar un proyecto en el cual estoy en Anchao hace muchos años en paralelo, de poder desarrollar una cocina peruana un poco más estilizada, pero sin que pierda el gusto de origen. Es atacar un mercado local con técnicas y, bueno, con presentaciones que de repente el mercado local lo acepta de una mejor manera. Lógicamente, como les digo, no perdemos los gustos de base. Luego atacamos lo que es el lado fusión, en el cual recuperamos todos los insumos de base de la comida peruana, como el ají amarillo, las pancas, utilizamos productos como la papada cera, para la pulga, y luego las transformamos en otras cosas. En fin, tratamos de alargar un poquito más la propuesta de la cocina peruana como una cocina un poquito más contemporánea. Bueno, en esta oportunidad no hemos podido ser, nos queda corto, como les explico, estamos de monito tampoco, pero esperemos que sea de su agrado. Y ya saben, si desean en algún momento un evento o una reunión en casa o un matrimonio, un bautizo, un montón de cosas en realidad. Entonces, lo que desean, estamos a disposición. Tenemos, como les digo, este es solamente un pequeño abanico, tenemos en propuestas frías unos 30, 35 cosas diferentes, en plantos calientes igual, tenemos postres, tenemos todo tipo de alternativas. Hoy les presentamos qué tenemos en opción. Hoy les hemos presentado un poco, que quise recrear lo que hicimos en 20 Lucas, que fue una emisión en la que participé hace un año, y en la cual se me vino a la idea de una cosa, porque en este tipo de programas hay que mojar un poco la creatividad. Entonces, arrumbó que quinoa, dije, voy a transformarlo en un tabulé, perfumado a las hierbas un poco orientales, y al mismo tiempo recuperé lo que es la comida del sur de Arequipa, lo que es la composición de un soltero, un soltero es una ensalada de Arequipa, que es compuesta de cebolla roja, de cubitos, de grado de choclo, precisamente el choclo, lo que se me dice, es el maíz de Perú, que es un poco más gordo y tiene un sabor diferente que el aji, que es un maíz dulce. Bueno, hemos tratado de recuperar un poco eso, tenemos queso fresco y bueno, hay tomate también. Luego tenemos la papa y la boncaina, bueno, lo que podemos llamar unos anticuchos de papa a la boncaina, ¿no? Hemos recuperado unos cuchitos de bambú y hemos puesto unas bolitas de papa y bueno, una crema de antón. Entonces, es una manera diferente de presentarlo y de adquirirlo. Lo mismo, hay una crema de copa que es el mismo sistema, hemos hecho unas causas con un relleno normal de atún y un tartar de palta. ¿No? Hemos hecho un tartar, hemos hecho un poquito lo que es la palta en sí misma, hemos trabajado un poquito más y hemos hecho una estructura diferente. Bueno, el ceviche sí es un ceviche tradicional, eso en ese aspecto, de verdad que yo no soy bien tradicional, ese aspecto a lo que es ceviche, me gusta el ceviche original y esto, no tiene realmente nada diferente, salvo el toque que yo le pudo dar mi personal, ¿no?, la personalización. De otra manera, hemos hecho también un arroz con pollo en el caliente, así que puedan servirse y es suficiente para toda la gente. Que también, preparé la huancaina con general un arroz con pollo mucha gente en el Perú tiene la costumbre de mezclar su crema de huancaina con el arroz con pollo. A ver, si me falta crema, yo tengo más en el bar, entonces, me piden a voluntad, cuando quieran. Entonces, hay más cosas, ¿verdad? Coman lo que deseen, tenemos más ahí adentro, entonces, sin piedad, como se puede decir. Y, y bueno, pues espero que les guste y al mismo tiempo los invito, pues, a unas próximas actividades que tenemos en las cuales vamos a ofrecer lo mismo. Ya en las próximas oportunidades de repente, en el bar, lo que queremos es también lanzar una especie de piqueos, lo que son las tapas en España, nosotros los queremos llamar piqueos, ¿no? Entonces, con este mismo principio, con este mismo concepto, queremos que las actividades de los fin de semana estén recreadas con este tipo de economía, ¿no? Ahora, depende de ustedes, de la concurrencia, que estén presentes, y nosotros estaremos siempre, pues, a disposición de ustedes. Y mismo si vienen un fin de semana y desean un periodo especial, llamas, oye, Víctor, ¿sabes qué? ¿Queremos tal cosa? ¿Cuántas personas son? 10, 15, 20, igual, se preparan con tiempo, no hay ningún problema. Entonces, cuente con nosotros, que el ricón está abierto, pues, a todo tipo de proposiciones, ahora tenemos esta propuesta, ¿y los almuerzos? Ah, ¿y los almuerzos? Perdón, cuando estamos. Mediodía, todos los mediodías tenemos los almuerzos, hay un plato diferente todos los días, de martes a viernes. Entonces, varía, todo pasa en la newsletter, entonces, tenemos desde un pollo tradicional, pasamos por el escabeche, pasamos por un ceviche de pato, podemos pasar por un adobo de chancho, en realidad, variamos la oferta. Entonces, estén atentos a la newsletter, y en la newsletter, pues, bueno, recibirán la información del menú de la semana. De otra manera, llegan aquí nomás y tenemos siempre la conversación. ¿Ok? Bueno, pues, buen provecho. Gracias. Muchas gracias. Gracias.